Una ciudadana brasileña ha sido aprendida en un residencial por la policía de Interpol. Según se sabe y según las investigaciones, la embajada del Brasil habría sido quien habría sentado una denuncia donde se está investigando un supuesto tráfico, trata y tráfico de personas. La ciudadana brasileña, aprendida en cuestión, está indocumentada y la policía ya comenzó la investigación. El día lunes 18 de enero tuvimos una denuncia de la embajada brasileña y en coordinación con los delegados de Brasil y la policía boliviana a cargo aquí del coronel, nos constituimos al alojamiento residencial Guaracate, donde supuestamente habría una ciudadana brasileña que habría sido secuestrada. En primera instancia se tenía esa información. Es por eso que personal de tráfico y tráfico nos constituimos al lugar y se logró dar con la señorita de 19 años, de nacional brasileña, la misma que habría sido trasladada desde la ciudad de Corumbá. Ahora, supuestamente, ella estaba siendo llevada a trabajar para el lado del Mato Grosso, pero en la ciudad de Corumbá ya se desviaron y la trasladaron hacia la ciudad de Santa Cruz a desconocimiento de ella. En Brasil, en Brasil, la denuncia está por un supuesto secuestro, pero en ningún momento han pedido, digamos, dinero o algo a la familia. Estaba sola. Estamos en etapa de investigación. Ha tomado contacto del Ministerio Público, la Casa de la Mujer. Se le va a hacer un test psicológico a la misma. Gracias.